Hola, somos Curro y Sonia. Para los que vais a ver este vídeo, os diré que hace un año adoptamos a Curro. Curro venía con un problema serio de piel latópica, que le había hecho perder gran parte del pelo de sus orejitas y de sus ojitos. Y vivía, adiós Curro, y vivía en un continuo picor. Hoy, gracias al tratamiento que nos han puesto nuestros veterinarios favoritos, Miguel Ángel y Conchita, Curro ha recuperado casi todo su pelo, como podéis ver. Así que hemos querido hacer este vídeo para daros las gracias, chicos, por vuestra profesionalidad, por vuestra dedicación, por vuestra humanidad, y que sigáis muchos, muchos años así. ¡Hasta luego!